Novena a Nuestra Señora de Fátima Ofrecimiento para todos los días Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María Os pido la conversión de los pecadores Oración Preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón trayéndonos mensajes de salvación y de paz confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro Amantísimo Corazón Venimos a vos para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena para mayor gloria de Dios honra vuestra y provecho de nuestras almas así sea Tercer día de la novena a Nuestra Señora de Fátima Oh Santísima Virgen María vaso e insígne de devoción que te apareciste en Fátima teniendo pendiente de tus manos el Santo Rosario y que insistentemente repetías orad, orad mucho para alejar por medio de la oración los males que nos amenazan Concédenos el don y el espíritu de oración la gracia de ser fieles en el cumplimiento del gran precepto de orar haciéndolo todos los días para así poder observar bien los santos mandamientos vencer las tentaciones y llegar al conocimiento y amor de Jesucristo en esta vida y a la unión feliz con Él en el cielo Amén Orad, orad mucho así dijo Nuestra Señora ¿Y qué es lo que hay que orar? ¿Qué es lo que hay que rezar? Orar es elevar la mente a Dios de forma espontánea Rezar es pedir con las oraciones que ya tenemos prescritas que nos enseñaron en el Catecismo el Padre Nuestro, el Ave María y la Virgen pidió el rezo del Santo Rosario El Santo Rosario diario es la mayor arma que tenemos contra el mal, contra el demonio, contra las tentaciones Nunca dejemos de pedir ¿Qué acontece con una persona que no come un día? que no desayuna, que no almuerza, que no cena evidentemente se debilita y el cuerpo es proclive a enfermarse porque tiene las defensas bajas Entonces, si dejamos de comer un día, dos, tres días en un cierto momento, pues podemos ir a parar al hospital Con el alma sucede lo mismo en relación al alimento espiritual que es la oración Si dejamos de rezar un día, nos debilitamos Dos días, nos debilitamos más ¿Cómo nos damos cuenta que estamos débiles? Por las caídas que vamos cometiendo Menos oración, más caídas Más oración, menos caídas Pidamos a la Virgen Santísima esta gracia de la perseverancia en la oración Intenciones para esta novena En este momento colocamos nuestras intenciones Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oración final Oh Dios cuyo unigénito, con su vida, muerte y resurrección Nos mereció el premio de la salvación eterna O suplicamos, nos concedas que Meditando los misterios del Santísimo Rosario De la bienaventurada Virgen María Imitemos los ejemplos que nos enseñan Y alcancemos el premio que prometen Por Jesucristo nuestro Señor, amén Y ahora vamos a dar la bendición final El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, amén Amén Amén.